Vamos a ver cómo son las barreras, pero corrales. Vamos, nosotras, nosotras, nos dicen. Somos las barreras de barreras. Somos las barreras de barreras. Cuéntanos la una. ¡Vuelta para la mega puerta y volvemos a intentar! ¡Vuelta para la mega puerta y volvemos a saltar! ¡Arriba! 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 ¡El baile del tío mío! ¡El baile del tío mío! ¡Te va a gustar! ¡Arriba de nuevo! ¡El baile del tío mío! ¡El baile del tío mío! ¡Vamos allá! Soy el pajarillo que va volcando miento el gorro Y con ti conguita te voy probando pa' un recorrer... ¡Arriba! ¡Arriba de nuevo! ¡Potro ¡En la pasión! ¡Arriba de nuevo! ¡Potro ¡En la pasión! ¡Arriba de nuevo! ¡Cállate por mi visita! ¡Tran. ¡A la sede de nuevo! ¡En la pasión! ¡Te requieres peinca y dupe regalarte! ¡Arriba de nuevo! ¡Arriba de nuevo! ¡Arriba de nuevo! ¡Arriba de nuevo! ¡Gracias! Ricardo, no tengo palabras, de verdad, me quito el chorrero, de verdad, impresionante Por favor, vuelve a la oso, para acá la oso Muchas gracias, muchas gracias Impresionante, impresionante Atentos todos ¡Otra! 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 ¡Otra Ricardo, Ricardo, Ricardo ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No se arrebe! ¡No se arrebe! ¡Sí, sí se arrebe! ¡No podemos ganarse Ricardo! ¡Despíjate! ¡Despíjate! ¡A ver, este es un poco malo que me suma Ricardo! Ricardo, te requisitamos, lo que sea, después de la decisión ¡Despíjate! ¡Despíjate! ¡Que no quieras! ¡Eso es un poco malo que me suma! ¡Eso es un poco malo que me suma, amigo! ¡Una idea! ¡Una idea! ¡Una idea! ¡Una idea! ¡Ese fue el aplauso para pecado! ¡Una idea! ¡Una idea! ¡Te requisito! ¡Si te vale! ¡Tú sí te vay! ¡Tú sí te vay! ¡Tú sí te vay! ¡Tú sí te vay! ¡Bueno! ¡Panseta! ¡Panseta! ¡Es muy bueno! Tu público te aclama ¡Sí! La primera... ¡Pique! La primera vez que hiciste el amor, Ricardo ¿Con qué mano fue? ¡Eso es mentira! Fue con las dos ¡Sí, señor! ¡Ahí está, tío! ¡Ahí está Ricardo! ¡Muchas gracias! ¡Data Ricardo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Por qué se despega la estrella! ¡Oh! ¡Panseta de príncipe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Boo! ¡Specania! ¡Viva! 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 Una mano arriba ¡Viva! 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 no levanten las manos que les salga almorzada eso es verdad vamos a comprar jamón si no nos importa jamón ibérico de bellota de salamanca en concreto vamos a comprar en mi pueblo el candelario, así lo dejamos todos en casa ya sabéis, si vais al candelario compráis jamón ibérico bellota atentos todos, es muy fácil jamón izquierdo jamón derecho jamón izquierdo jamón de bellota jamón izquierdo jamón derecho jamón izquierdo jamón izquierdo jamón derecho pues el chorizo lo voy a poner ahora muy bueno para cambiar jamón bueno, pues vamos a ir con el jamón a ver, conmembros el movimiento del jamón dime jamón izquierdo jamón derecho jamón izquierdo jamón derecho Y dos pies. Y dos pies. Vamos a ir. Y dos pies. Dice. Mierda la mano. Super Sport. Ahora... Vamos a ejerciar... otro músculo. Bueno, vamos a ejerciar... Dos músculos, las cuerdas vocales. Vamos a cantar. Si no hay que levantar, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Es más. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. A ver los dos. Y quiero escuchar un grito. Pero quiero escuchar un grito enorme. A ver ese grito, que ese grito que comienza la remata. ¡Viva!